Pues vaya manera de iniciar las acciones en este aniversario de Promociones Ubandi, el Conde Acero victorioso. Bueno, es una oportunidad muy grande la que da Promociones Ubandi y bueno, hoy nos llevamos el triunfo, gracias a todo el trabajo que se ha hecho y pues aquí está, la copa se queda en casa, se queda en Texcoco y para toda la afición de Texcoco. Empezando con el pie derecho, eliminando a Chessman, ¿se veía venir? Se veía muy difícil, no sabíamos que Chessman iba a estar en la campal, ¿qué te puedo decir del profesor Chessman? Sabemos quién es, lo que representa arriba de un cuarelátero y bueno, me tocó esta fortuna y aquí estamos. Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias.